Río, 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 color de plata te vean Los peces y el moán en sus aguas de pasea Río, 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 color de plata te vean Peces y el moán en sus aguas de pasea Río, 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 color de plata te vean Los peces y el moán en sus aguas de pasea Río, 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 Río Río, 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 Río Río, 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 Monor de la carretera En el cielo más en sus aguas se pasean Se fue a bañuelos que en el río Natalena Humo al gran y peludo se llevaba a las morenas Río, 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 Monor de la carretera los peces bien voaman, sus aguas se masean río, 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 con una cycles se tambien los peces bien voaman, en sus aguas se masean a Vir獎 briga, Vir獎 briga, Vir獎, fruta varstin Arbicadro, Vir獎 briga, Vir獎 growl Vir獎 briga, Inferring queens, Bed stove, Vir獎 pérez, Bruажernos y Raabon Dior... rayorio, riorio... Por otra vez la empeña se vea En los tres que te limpian Usa agua se viene pasea Dior... rayorio, riorio... Por otra vez la empeña En los tres se levaron Usa agua se separa He encontrado mucho vuelo en el río castellana Mohan, gran viveruso se llevaba las morenas Dior... Riorio, riorio... Dior... Dior... Río, 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 con los negras que te vean, pensé que el Moabá en sus aguas se pasean. He colgado a mis abuelos que en el río me está lena, un Moabá grande y pelotudo se llevaba a las morenas. Río, 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 con los negras que te vean, pensé que el Moabá en sus aguas se pasean. Río, 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 con los negras que te vean, pensé que el Moabá en sus aguas se pasean. Río, 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 río.